Esta versión va a ser con nocturnidad y alevosía, aquí Diego Gutiérrez en persona, ¿tu nombre? Jaima Orozco y Juan Carlos, como siempre. Vamos a buscar un sitio, aquí pasan motos, pero pasan motos y coches. Esperemos un momentito que esté un poquito en silencio, ¿qué pasa? Yo no quiero salir. No sé si sea peor que de hecho. Estamos, ¿no? En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar, sus zapatos degastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con la sombra el sudor. Aquí, de verdad que no procede con las horas que son. Hay gente que mañana trabaja, en los balcones que casi son de lo que es. Creo que no procede, ¿eh? No, no, yo no me discuto en el volumen. Pero es que no hay lugar, porque ahora no hay oídos diversos y aunque lo que para ustedes no es, se ha oído. ¿De verdad? No, 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 no. Cómo lo bien que estaba encantando el Diego. Yo creo que voy a traer a la policía, pero bueno... La pareció. Gracias.